Posible acercamiento. Washington y La Habana discutirán esta semana la ola migratoria de cubanos. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Se trataría de la primera reunión de alto nivel desde la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca. Funcionarios de Estados Unidos y Cuba se reunirán este día jueves en Washington para discutir sobre la migración, dijeron a la agencia Reuters funcionarios familiarizados con el asunto. Estas eran las conversaciones formales de más alto nivel entre Washington y La Habana desde que el presidente Joe Biden asumió la presidencia el año pasado. La reunión ocurre en un momento en el que el gobierno de Estados Unidos está lidiando con un número creciente de migrantes que intentan cruzar la frontera desde México, de los cuales los cubanos constituyen una parte cada vez mayor. La delegación cubana estará encabezada por el vicecanciller Carlos Fernández de Cossido, dijeron dos fuentes. Se espera que este se reúna con altos funcionarios del Departamento de Estado de Estados Unidos y posiblemente con otras agencias en Washington. Estados Unidos quiere que La Habana acepte recibir migrantes deportados, afirma un funcionario estadounidense y otra fuente bajo la condición de anonimato. El gobierno de la isla culpa a Estados Unidos por el alza de la migración irregular tras la decisión de la administración de Donald Trump de cerrar su sección consular en La Habana luego de reportarse los primeros casos del síndrome de La Habana. Las autoridades del régimen aseguran abogar por una migración ordenada y segura, mientras que cientos de miles de personas abandonan el país después que Managua, estrecho aliado de La Habana, eliminara el requisito del visado para los cubanos a finales de 2021. El Departamento de Estado de Estados Unidos dijo el mes pasado que comenzaría a procesar algunas visas para los cubanos en su embajada en La Habana con el propósito de empezar a reducir el retraso en los trámites migratorios luego de una pausa de cuatro años. Hemos visto un aumento significativo de migrantes cubanos irregulares hacia Estados Unidos, tanto por vía terrestre como marítima, dijo un portavoz del Departamento de Estado. Los cubanos son actualmente el segundo grupo más grande que llega a la frontera sureste de Estados Unidos. El portavoz se negó a confirmar la reunión planeada, pero dijo que nos involucramos regularmente con funcionarios cubanos en temas de importancia para el gobierno de los Estados Unidos, como los derechos humanos y la migración. El gobierno cubano no respondió de inmediato a las preguntas de Reuters. Las conversaciones del jueves, sin embargo, parecen estar en un nivel más alto que los contactos formales anteriores, desde que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, asumió el cargo el año pasado. La reunión de Washington está programada apenas un día después de que el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y sus pares regionales celebraran una conferencia sobre la migración en Panamá, a la que La Habana no fue invitada. El número de cubanos detenidos en la frontera entre Estados Unidos y México se disparó a 16.531 en febrero, el total más alto registrado en un solo mes, según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos. Mientras tanto, el exilio cubano reacciona a las conversaciones entre La Habana y Washington. Liberación inmediata de presos políticos y respeto a los derechos humanos de los cubanos, incluidas las elecciones libres, son los únicos puntos a tratar con la dictadura, opinó Rosa María Payá. La activista a favor de la democracia en la isla y fundadora de Cuba Decide respondió al anuncio exponiendo en Twitter los que, a su juicio, son los únicos puntos a tratar con la dictadura de La Habana, según publicó la opositora. El gobierno de Estados Unidos solo debe pedir a La Habana la liberación inmediata de todos los presos políticos y el respeto de los derechos humanos de los cubanos, incluidas las elecciones libres. Claro que estos puntos no van a ser en la conversación, son condiciones antes de sentarse y se acaba la crisis migratoria, agregó Payá. Siguiendo con las noticias, el MLC roza los 120 pesos en el mercado informal cubano. El comportamiento en la tasa de cambio en abril indica un creciente interés por parte de los cubanos en adquirir una moneda en la que la mayoría no cobra sus salarios y en la que se venden cada vez más los productos de primera necesidad en las tiendas en MLC. La moneda libremente convertible MLC rozó el día lunes los 120 pesos en el mercado informal, confirmando la tendencia al alza que se viene detectando en los últimos tiempos, marcada por la inflación, los altos precios y la reciente venta de productos de primera necesidad en las tiendas MLC pertenecientes al conglomerado empresarial militar del régimen cubano. Con una subida relativamente estable hasta marzo, el MLC ralentizaba su subida a finales de dicho mes, llegando a cotizarse en el mercado negro a 111,50 CUP. La tasa elaborada este lunes por El Toque señala que los cubanos están pagando 118 pesos por MLC. El comportamiento de la tasa de cambio en abril indica un creciente interés por parte de los cubanos en adquirir una moneda en la que la mayoría no cobra sus salarios y en la que se venden cada vez más productos de primera necesidad en las tiendas en MLC. Con una metodología que se basa en las comparativas de oferta en redes sociales de compra y venta de MLC u otras monedas, El Toque estableció que el día lunes el mercado negro estaba comprando euros a 125 pesos cubanos, lo cual indica una acentuada subida de la cotización de esta moneda que a finales de marzo se cambiaba a 118 pesos. Por su parte, el día lunes los operadores del mercado informal de divisas compran el dólar a 110 CUP. En menos de un mes, la divisa estadounidense ha escalado 8 pesos en el mercado negro, pasando de 102 a 110 pesos en un contexto cambiario marcado por la crisis migratoria cubana y la avidez de los potenciales migrantes por una moneda imprescindible para poder asumir los elevados costos de llegar hasta la frontera sur o al territorio de Estados Unidos. Los datos anteriores pueden ser contrastados con los anuncios en grupos de redes sociales creados por los cubanos para la compra y venta de divisas. A finales de enero pasado, el gobierno de Cuba culpó a los medios independientes de la caída libre del peso frente al dólar, en un momento en el que la depreciación de la moneda nacional repercute en la capacidad adquisitiva de la población y en otros fenómenos económicos de gran magnitud, como es la inflación y el aumento de los precios. En un análisis publicado por medios oficialistas, se achacó la inflación a factores como la caída del turismo y la pandemia, y omitió el hecho de que los cubanos deben acudir al mercado negro para poder adquirir divisas porque el gobierno no ofrece alternativas para su compra. Pero el gobierno no solo impide la compra-venta legal de divisas, sino que mantiene la penalización a quienes venden dólares o euros por vías informales. La modificación al Código Penal ratifica las sanciones establecidas en 1987 y actualizadas en 2020, con condenas de hasta 5 años de cárcel y multas entre 500 y 1000 cuotas o ambas a quienes hagan operaciones de cambio en el mercado negro de monedas nacionales o extranjeras o por canales distintos a los legalmente establecidos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder informar a muchas más personas de la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida mis hermanos, nos vemos en el próximo video.